¡Gracias por ver el video! En el artículo 13, que no es un texto sagrado ni ritual, es la carta fundacional hecha pública en 1988, denuncian cualquier tipo de contacto internacional, de conferencia de paz, como traición de los infieles y como imposición de los infieles sobre el islam. Enlazan cualquier tipo de tregua. Para cerrar esta primera respuesta, a Hamas en esta guerra actual se le ofreció en dos ocasiones un alto al fuego inmediato, sin condiciones, solamente dejar de disparar. No lo ofreció Israel, lo ofreció Egipto. Estados Unidos llevó la propuesta, Israel aceptó el alto al fuego inmediato. Desde el 48 hasta ahora no hay motivos para matarse. Jamás tuvo en dos ocasiones en esta guerra la posibilidad de decir, paremos de disparar y seguimos negociando. Rafael. Mira, yo creo que lo definiste tú cuando presentaste el temario a tratarse en el programa, en el sentido de que esto es una matanza. Pregunte, pregúntate, yo lo reafirmo. Porque si miramos lo que es la franja de Gaza, que son 360 kilómetros cuadrados, que alberga 1.800.000 habitantes, nos encontramos con que es un territorio que tiene hoy una de las más altas o la mayor densidad poblacional del planeta. Yo creo que esta nueva agresión, que podemos explorarla, podemos profundizarla y podemos entrar en un tema de analizarla como tal, tiene otra raíz. Esta es la concreción del intento de Benjamín Netanyahu de destrozar al gobierno de Unidad Palestina. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a este gobierno israelí es mantener el estatus quo. Porque el estatus quo que surge de los acuerdos de Olo, como bien mencionaba Marcelo recién, le ha permitido al Estado de Israel introducir 500.000 colonos judíos en el territorio destinado a conformar el futuro Estado palestino, es decir, en el territorio de la Cisjordania. Esto significa que hoy, en la práctica, Israel está absolutamente inviabilizando la posibilidad de manejar y de concretar la teoría de dos Estados viviendo en paz, con seguridad, como vecinos. Tal cual, rezan los acuerdos, porque los acuerdos de Olo también prohibían expresamente la ampliación de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Es decir, acá hay una flagrante violación a la ley, a los acuerdos y a los pactados, además de las violaciones varias a la ley internacional y, sobre todo hoy, al derecho internacional humanitario. Marcelo pregunta sobre la ocupación, si la ocupación no entorpece a la... Correcto. Primero estoy de acuerdo con Rafael en la solución. Los Estados para dos pueblos. Y no voy a decir, me alegra entre medio de la tragedia que estamos viviendo, pero me acerca más a una posibilidad de diálogo saber que coincidimos en ese punto. Ahora bien, en el 48 las Naciones Unidas votaron la división, perdón, en el 47 la votaron, en la división de dos Estados para dos pueblos, y tanto el Mufti Jerusalén, que era la autoridad principal de los palestinos, como los países árabes, rechazaron la división de dos Estados para dos pueblos. Mufti Jerusalén, la principal de la autoridad palestina, en el exilio en ese entonces, porque había luchado junto a los nazis, y los aliados no le permitieron regresar ni al mandato británico en Palestina, ni los israelíes. Ahora, Marcelo puntualmente sobre la ocupación actual. Yo creo que eso se debe negociar, que se debe llegar a la solución finalmente de que haya soberanía palestina en el territorio que se había pactado en Oslo. No necesariamente tienen que retirarse los civiles judíos, pero sí acordar una soberanía palestina en el territorio que puedan negociar ambos estados, en este momento el Estado de Israel, con el pueblo palestino. Para eso, el exilio que jamás se desarme, que cese en su intento de exterminio de los judíos de Israel y del mundo, y muy concretamente que en este momento dejen de tirar misiles para iniciar ya mismo en el alto del fuego. Señor, mira, yo quiero ser claro con una cosa, y Marcelo, tú eres un hombre de letras y eres un intelectual, y creo que personas como tú deberían tener un muy rico manejo de las palabras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de misil? Hablamos de un complejo inteligente, con guía, predestinado a caer en un lugar determinado, que puede ser por láser, puede ser por microondas, de mil maneras. ¿Acusan a jamás de haber lanzado 1.500 misiles en tres semanas? ¿Cuántos israelíes murieron por 1.500 misiles? Rafael... No, no, vamos al hecho concreto, Marcelo, o sea, contéstame. Sí, sí, sí. ¿Cuántos palestinos, cuántos israelíes murieron por los misiles? ¿Cuántos palestinos han muerto con 10 días o 12 días de agresión israelí a las franjas de Gaza? 27 israelíes murieron dentro de la franja de Gaza. En lucha... En lucha militar. Uno o dos o tres murieron por misiles y muchos más por lucha militar. Hay una tuilería... Mira, déjame una sola cosa, porque lo otro que es muy importante mirar es ver qué tipo de armamento está utilizando Israel en la franja de Gaza. Israel está utilizando bombas de racimo. Tiene una bomba que se llama bomba de dardos, que es una gran bomba disparada por artillería o por un tanque, cuyo proyectil explota a 1.30 de altura. Ah, ahí sí nos extendimos mucho, quiero contestar rápidamente. En cuanto a estrategia... Veamos las imágenes. Tiene un tendido de túneles infinito por la franja de Gaza, en donde solo van los terroristas que se infiltran a Israel. No hay civiles en refugios antiaéreos en el territorio de Gaza. En cualquier territorio en donde se recibe un ataque militar y Hamas inició el ataque militar, Israel protege a sus civiles en refugios antiaéreos y son los soldados los que ponen el pecho. Lo que está haciendo Hamas es, lo dijo hoy las Naciones Unidas, no las Naciones Unidas, la Unión Europea, no Israel, no Estados Unidos. La Unión Europea, que suele ser hostil Israel, pidió a Hamas que deje de usar a los civiles como escudos humanos. La UNRRA, la Organización de Naciones Unidas que se dedica a los refugiados palestinos, encontró en dos escuelas de la UNRRA archivos de misiles, depósitos de misiles, perdón, lanzaderas de misiles de Hamas. Hubo además bombardeo en un hospital, están las fotos. Ahora la pregunta... Cuatro hospitales para hacer eso. La pregunta es... Ambulancias de Hamas utilizadas para transportar... ¿Cómo se desanía de eso? Admitía Internacional Human Rights Watch hoy. Desmentido terminantemente por los organismos internacionales de derechos humanos que están ahí. Los cuatro chiquitos en la playa. Aun suponiendo y concebiendo que utilizan a mujeres y niñas como escudos humanos, ¿aún así se bombardea? Y definitivamente para defenderte de bombas, bombardean. Eso lo han hecho todos los estados, pero ese agua caliente lamentablemente ya está inventada. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, los que reciben bombas, Londres recibió bombas, respondió con bombas. La diferencia es que mientras Churchill ponía a los ingleses en refugios antiaéreos, Hitler ponía a los niños en la primera fila de fuego. Lo hizo desde el principio hasta el final de la guerra, además de apuntar directamente contra civiles indefensos. Y la pregunta que no está contestada es, primero, ¿por qué Hamas inició esta guerra? ¿Por qué secuestró a los tres niños? ¿Y por qué empezó a disparar misiles inmediatamente después? ¿Y por qué rechazó las dos propuestas de alto fuego? Rafael, mira, te voy a hablar de un trágico hecho que marcó el inicio de esto. El trágico hecho fue el secuestro del esnable y asesinato de tres jóvenes adolescentes israelíes colonos en Cisjordania. Los acuerdos de Orlo separaron la Cisjordania en tres sectores. Un sector A, controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Un sector B, de administración conjunta. Y un sector C, bajo exclusivo control de la Fuerza Militar y Administrativa Israel. El secuestro se produce en la zona C. No tardó media hora el primer ministro israelí en culpar a Hamas. Pasados 38 días, 38 días del secuestro de los chicos, no se ha mostrado una sola prueba que determine que Hamas ha sido el responsable del secuestro y asesinato de esos chicos. Cuando, en venganza, un grupo de jóvenes colonos en Jerusalén Oriental capturó a un adolescente palestino y no solo lo asesinó, sino que estando vivo le hizo tragar nafta, lo empapó en nafta y lo quemó vivo, tardaron ocho días en encontrar a los culpables. Hoy están presos. ¿Por qué los otros no aparecen en una zona bajo control israelí? ¿Por qué se culpó a Hamas si no hay una sola prueba? Primero hay que decir que es tan deleznable el secuestro de estos tres chicos judíos como el secuestro... Eso está fuera de discusión, Marcelo. Eso está fuera de discusión. No podemos sentarnos a discutir. Es inaceptable. Son criminales iguales. No hay diferencia entre los criminales que hicieron estos dos atentados inaceptables. Una prueba hay con toda claridad. Hamas elogió el secuestro y el asesinato de los tres chicos israelíes. Es distinto que lo haya hecho. Los elogió. Cuando jamás elogia, no es porque desconoce. Entre organizaciones... Esa es una diferencia, Marcelo. No es una seguridad. No hay órdenes escritas. Es una inferencia. No hay órdenes escritas. Las usó tanto Al-Qaeda como las usa el ISIS en el Califato del Levante. Como las usan los fundamentalistas islámicos sirios que crucifican cristianos. No hay órdenes escritas. Dicen, elogiamos. Adelante con esto. Mientras que en el caso de Israel atraparon a los criminales. Son tres los criminales. No sé la cifra exacta y ya están presos. A los dos, gracias por venir. Gracias, Marcelo, por la invitación. Viendo esto, uno no puede sino decir, la convivencia entre palestinos y judíos parece posible. Acá en la mesa. Ya desde hace, ¿cuánto? El 47, por no irnos más atrás, no lo es lamentablemente. Vamos a un corte y quédense. Viene la crucial importancia del lavarropas en la civilización moderna. Gracias.